Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Acá en el estudio tengo hoy un invitado bastante especial. Estoy acá con Ori, mi amigo de la Chappi Army. ¿Cómo estás Ori? ¿Cómo estamos Sebas? ¿Todo bien? Excelente Ori. Cuéntanos Ori, ¿qué vienes a hacer hoy acá a Megatecnología? Me estoy contactando con Sebas porque la verdad estaba teniendo problemas al momento de hacer streaming, al momento de jugar, no podía hacer cosas al mismo tiempo por ahí, perdía FPS, perdía calidad en el stream. Y priorizaba una u otra cosa a veces y se me complicaba últimamente un montón. Así que decidí meterle al combo de actualización que tenían los chicos de Mega. Me contacté con él y bueno, él me ayudó un montón para conseguir ciertos componentes. Yo tenía por ejemplo una PC ya bastante pasada, como más de 7, 8 años que tenía esa misma PC. Y realmente me estaba quedando muy atrás. A pesar de que era una muy linda PC, los juegos actuales, el contenido actual en general, está creciendo un montón en requisitos. Para este ensamble nos decidimos por unos componentes a la altura de lo que hace Ori. O sea, cuéntales un poco a la gente qué es lo que realizas. En sí, nosotros, la Chappie Army de por sí, nos dedicamos a hacer streaming. Entonces necesitamos un procesador que cumpla con los requisitos que nosotros tenemos. En este caso, el Ryzen 5, con 6 núcleos y 12 subprocesos, nos puede hacer la vida muchísimo más sencilla. Y no perder, no estar renegando con la calidad del stream, con el rendimiento del juego y demás. Este procesador Ryzen lo tenemos que acompañar, obviamente, de una buena placa madre, para que todo funcione correctamente. Tenemos la TUF Gaming B450M Plus 2 de Asus. Así que, con estas dos maravillas, acompañada obviamente, necesitamos memoria RAM, que esté a la altura. La HyperX DDR4 de 3600 MHz, nos van a acompañar para ayudarnos a superar esos límites que teníamos con el setup anterior. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a armar, vamos a ensamblar esta PC y vamos a directamente pasar al estudio de Ori con las pruebas duras, a ver cómo están dando esta PC. Bueno, antes que nada, lo que hemos hecho es retirar la placa madre anterior. La moda anterior era una Intel DZ68DB y un procesador Intel 2500K, bastante viejo para la generación. Y bueno, es enorme el cambio a un Ryzen 5 3600. Es mucha la diferencia. Lo primero que debemos es desarmar el soporte donde irá el cooler del CPU, que de paso viene integrado ya con el procesador. La colocación es muy sencilla, por eso lo puedo hacer tranquilamente en mi casa como cualquiera de ustedes. Una vez terminado, le agregamos las memorias RAM y luego la gráfica, obviamente en el espacio correcto. Y la pusimos dentro del gabinete con todo conectado en orden. Y bueno gente, a probarla. Bueno chicos, como ven ya está la compu armada, terminada. Ya la aprendimos. Funcionó a la primera. Lo que no les había comentado bien es que yo tenía una PC bastante antigua ya. Necesitaba sí o sí hacer este cambio, porque si no, no iba a poder seguir haciendo stream o jugar videojuegos. Últimamente estos juegos ocupan demasiados recursos. Mezclados con los stream, ocupa el doble de recursos. Entonces necesitas algo competente, algo que sirva. Yo tenía una PC del 2012 que la compré. Menos la gráfica, la gráfica y la fuente. Las he comprado mucho más adelante. Cerca del 2017, 2018. O sea, no son tan viejas, tampoco tan nuevas. Pero se las revancan. Una gráfica linda. Lo que sí, el procesador que yo tenía era un i5 de segunda o tercera generación. O sea, un i5 2500K. Memoria RAM DDR3. Súper lenta, súper lenta. Hace que me había obligado a hacer este cambio urgente. No se podía hacer nada en mi PC en los últimos juegos. Sí o sí necesitaba algo veloz. Así que bueno, se dio la posibilidad y menos mal que la pude cambiar. Ahora lo que les quería mostrarles es el cambio enorme que hay en rendimiento en relación a la PC que tenía antes, en relación a la PC que tenía ahora. En este momento estoy grabando. Es muy similar al proceso que hace cuando se streamea. Y vamos a probar algunos juegos. Antes hacía stream a 30 FPS. Ahora estoy grabando a 60 FPS y el juego... ¡Pua! La comparativa. Por ejemplo, este juego Valorant. Yo Valorant lo jugaba gráficos todo bajo. Todo bajo. A más no poder una resolución intentada que sea un poco menor. Streameaba obviamente a 30 FPS porque no me iba a poner a streamear a 60 ni en pedo. Me limitaba con un montón de recursos en OBS que es el programa que uso para streamear. Y acá, por ejemplo, estoy jugando gráficos ultra y tengo que limitar los FPS a 120 porque no tiene sentido dejarlo libre porque mi monitor no es más de 120 Hz. No tiene sentido dejarlo libre a los FPS en este caso. Es increíble. Es increíble el cambio. Como ya les mencioné antes, los componentes son el Ryzen 5 3600. Memoria RAM HyperX Predator 3600 MHz. Mother Tough Gaming de Asus. Muy buena la B450M Plus 2 me parece que es. Miren, vamos a probar, por ejemplo, con Deathmatch que Deathmatch es una de las cosas que más consume en este juego. Como les muestro, acá las gráficas a ver si las alcanza a mostrar. Todo en alto, todo en alto menos algunas cosas que a mi preferencia no me gustan y por eso las he dejado así. Si miran los FPS están clavados en 120. No varían absolutamente casi nada. Si alguno veía mis streams anteriormente se acordará que yo siempre me quejaba porque me andaba todo lacto, lento, se bugueaba, me tardaba en cargar. Ahora por lo menos me puedo quejar sin pierdo de mi propia, o sea, es mi culpa mi habilidad. Y el cambio de la jugabilidad es notable. Es increíble la diferencia que hay. Y lo, lo, la comodidad es notable también. La comodidad al jugar, al moverte, los FPS, todo, 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 todo te hace cambiar. Todo te hace cambiar. Todo te facilita una banda el juego. Este juego es de habilidad, pero si tenés una combo que te da una mano también, va sobrado, hermano. Ay, corazón. Bueno gente, acá estamos en Counter Strike, la verdad que es notable el cambio, es notable la diferencia de rendimiento. La diferencia que se siente a la hora de jugar, apuntar y demás, es enorme. Este juego lo he limitado a 120 FPS y va demasiado bien. Como verán chicos, fue un enorme cambio, una enorme compra. Que vale la pena al 100. Aparte con los precios que manejaba la gente de Mega, ni la pensé, estaba súper barato. Bueno gente, la verdad que el cambio es notable, lo pueden ver a simple vista, o sea, la fluidez con que corre el juego es impresionante. Así que ya están sabiendo chicos, si necesitan un lugar, si necesitan contactarse con alguien para tener los mejores componentes, al mejor precio, acá lo tienen a Sebas y a los chicos de todo Mega Tecnología. La verdad, les van a hacer la vida muchísimo más sencilla. Si no tienen por ahí, o mucha idea, o sí tienen mucha idea en estos componentes, los van a ayudar un montonazo. Bueno Ori, muchas gracias por venir. Y muchachos, recuerden que nosotros tenemos mucho contenido como este. Si están buscando una PC o una Notebook, también estamos sacando constantemente ofertas. Ahí abajo les dejo las redes sociales, por supuesto también les dejo las redes sociales de nuestro amigo Ori, para que vean sus buenos streams en su nueva súper gran computadora que se armó con nosotros. Así que muchachos, mi nombre es Sebastián. Yo soy Ori, nos vemos pronto chicos. Y nosotros somos Mega Tecnología. ¡Suscríbete al canal!